La situación que estamos en este momento, esperando el resultado de la licitación de la primera parte del parque urbano y también ya instalando la primera mesa técnica con las nuevas autoridades de este gobierno para conversar sobre la segunda parte y ubicar los presupuestos que entregó la Presidenta de la República en el compromiso que hizo con la ciudadanía de Valdivia en que el parque urbano y deportivo Catrico se construía completamente y ahí están los recursos. En este momento, como te digo, estamos en la primera mesa técnica donde, bueno, nos estamos conociendo con las nuevas autoridades y seguramente en la segunda reunión ya vamos a tener una dinámica más conveniente a la ciudadanía para poder ir, digamos, plasmando los objetivos que la ciudadanía colocó en las diversas consultas ciudadanas que hicimos con respecto al parque y quizás nuestras dudas son si realmente se va a hacer lo que pide la ciudadanía en el parque urbano con los recursos que nos entregó el gobierno. Esas son nuestras dudas y, bueno, veremos en el correr del tiempo cómo se van dando las situaciones y se van abriendo las puertas para que este sea un trabajo en conjunto entre la autoridad y la comunidad y podamos tener el parque urbano y deportivo Catrico que se merece Valdivia y que nosotros también como comunidades del sur de Valdivia hemos soñado.